Disfrutando casi de la resaca de Murcia, pero intentando bajar un poquito la euforia de los chicos. Todo a su medida. La verdad que estamos muy contentos con cómo llevamos el comienzo de liga. Está siendo todo bastante positivo. Todas las lecturas dan a que estamos haciendo las cosas muy bien. Pero lo que verdaderamente me deja tranquilo es la regularidad que estamos mostrando en los entrenamientos y cómo es el día a día, que eso es lo que después nos da el rendimiento el fin de semana. No hay rival fácil, nos lo van a poner muy difícil y tendremos que estar a un buen nivel para superarlo. Por circunstancias nos vemos obligados a jugar aquí en la ciudad deportiva. Encantados. Nuestro hábitat natural en el día a día. El campo va a estar espectacular. Una pena que no pueda, seguramente puede entrar todo el aficionado bético que quiera. Pero bueno, esperemos que sea solamente una jornada y la normalidad sea en el Luis del Sol, donde todo el bético que quiera acudir con el Betis Deportivo tenga esa opción.